Todo cambia, ya lo sé, pero hay cosas que se resisten No pretendo ser distinta, metí la pata más de una vez, lo sé Pero yo nunca te olvidé, o el que eres de esas cosas Que por más que pasa el tiempo, no, no se olvida Esos besos que me diste, no se olvida Hay que tener mala memoria No, no se olvida, por más que pongo a remojar tus huellas No, no se olvida, y eso no se olvida Todo viene, todo va, pero hay quien se queda en el mes No pretendo convencerte Solo quédate un poco más Después de ti, ¿qué puedo esperar? Si tú eres de esas cosas Que por más que pase el tiempo No, no se olviden Esos besos que me diste No se olvida Hay que tener mala memoria No, no se olvida Por más que pongo a rebocar Tus huellas no se quitan Y a pesar que voy perdiendo Siempre habrá un segundo tiempo Siempre habrá un segundo tiempo Si te debo tantas cosas Y no sé cómo pagarte Y eso no se olvida Y eso no se olvida No se olvida el aire si hace falta para vivir No se olvida el cielo No se olvida el cielo Si algún día estuviste ahí No, no, no se olvida Esos besos que me diste No se olvida Hay que tener mala memoria No, no se olvida Por más que pongo a rebocar Tus huellas no se quitan Y eso no se olvida Y eso no se olvida Y por más que pase el tiempo Yo jamás te olvidaré Por más que el tiempo pase Yo nunca te olvidaré Pues a Kirsty No, no se olvida el cielo Tal vez te olvidaré Por más que la noche